Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno somos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con lo más destacado de la entrevista que acaba de dar el precandidato a las elecciones del Barcelona Jordi Termes a un conocido medio culé Es un poco alarmista, es normal, quiere ganar Pero atentos a lo que dice, muy importante Vamos a escucharlo Muy importante explotar Sinceramente creo que tengo toda la formación, experiencia, skills Que encajan para en este nuevo momento del club y de la historia del Barça Para poder emprender y liderar un proyecto de este tipo Entiendo que hay que esperar a las elecciones Una moción de censura si las cosas se ponen muy feas Bueno ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Estás de acuerdo o no? Mira esto es una... me gusta también que me hagas esta pregunta Si te hablo con el corazón tendría que decirte que sí, que mañana mismo tenemos que hacer una moción de censura Pero yo, como los otros precandidatos, como el mismo Joan Laporta, todos queremos el club Y sería muy egoísta por mi parte decir que sí, que hay que hacer una moción de censura ahora ¿Y por qué lo digo? Pues porque el club no tiene estadio Está dejando de ingresar 200 millones como consecuencia de ello Y hombre, paralizar el club ahora mismo Cuando no tenemos estadio Estamos intentando hacer un equipo competitivo Que no lo estamos consiguiendo Veremos este año No tenemos dinero No tenemos buenos profesionales porque se van Ahora no podemos paralizar el club Tenemos que volver al estadio Por lo tanto yo le diría a todas aquellas personas Grupos de opinión Diferentes Bueno Estos grupos que se están moviendo ahora de la oposición Volveremos en el estadio No sé si será en diciembre Porque viendo las obras parece difícil Pero si no es diciembre, será primer trimestre de 2025 Tenemos que volver al estadio Ahora todo el mundo tenía que esperar a que vamos al estadio Son 3-4 meses Y a partir de ahí Oye También te digo una cosa No queda mucho para las próximas elecciones Y los socios en las últimas elecciones ¿Estás preparado? ¿Estás listo ya? ¿100%? Sí O sea, tienes el proyecto ya formado Está en un 70% Vamos acabando Sería haciendo un par de preguntas futboleras Porque al final a todos nos gusta el fútbol Más allá de que sean los empresarios O dirigentes Pero un poco relacionado con ello Tú ficharías a Nico Williams Alani Olmo Y te lo pregunto no solo desde el punto de vista futbolístico Sino desde el punto de vista Si fueras dirigente ahora mismo del Barça Y la situación en la que estás Mira Si yo estuviera liderando el Barça El Barça hubiera ganado dinero este año Y con el dinero que hubiéramos ganado Yo ficharía a Nico Williams Y a Dani Olmo ¿Y de qué manera hubiera ganado? Bueno, pues es muy fácil Al final Tú tienes un club Que mueve 800 millones de euros Y te tienes que Primero incrementar los ingresos En muchos ámbitos Y segundo Tienes que gastar menos dinero De lo que estás gastando A día de hoy El Barça tiene unas 500 personas trabajando Yo creo sinceramente Que el club no es Ni consciente Del dinero que se está gastando Ni si necesitan Más o menos personas O si en su estrategia Que no la tienen Las personas que hay Tienen el conocimiento Para hacer Lo que tienen que hacer Por lo tanto Hay que Como decía Gastar menos dinero Incrementar los ingresos Y con ese dinero que ganas Creas ilusión Fichando a estos jugadores Yo creo que sí Que hay que ficharlos Lo que pasa es que Bueno Eso es lo que haría yo Liderando un equipo nuevo Con un proyecto nuevo En la situación actual Bueno ¿Qué va a pasar? Yo creo que Algunos sí lo van a fichar Es probable que Se utilice dinero No que se ha ganado Sino que has incrementado La deuda Para poder hacer eso Es decir Al final Para sobrevivir Cada vez debes más dinero O utilizas dinero Que te han dejado Para hacer el campo Y acabas fichando un jugador Pero luego Cuidado que tienes que acabar el campo Bueno Yo creo que Lamentablemente Ahora Joan Laporta Está en una situación Donde Depende De que De que la pelota entre Y va a hacer todo lo posible Para que la pelota entre Y para ello Necesita Pues buenos delanteros Y Nico Juliense Es uno de ellos Hay que ficharlo así Pero a mí me hubiera gustado Ficharlo de otra manera Dos últimas preguntas Una ¿Dónde ves al equipo Deportivamente Futbolísticamente Con la Minyamal La gran explosión De este verano La pasada temporada Evidentemente Con gente como Fermín Como Gaby Como Araujo Como gente muy joven Un equipo muy joven Complementado con Con alguien con más experiencia ¿Crees que hay futuro En este equipo? ¿Que hay base Como para construir Algo serio Más allá de los despachos? Sí Hay un futuro Inmenso Igual que también Para lanzar un mensaje De optimismo Hay un futuro inmenso Igual que también Hay un futuro De nuevas generaciones Que pueden presidir El club También de estos jugadores Y aprovecho esto Para decirte Que siempre hablamos Del ADN Barça Y evidentemente Pues yo He nacido con Cruyff Y con Guardiola Pero Pero todas las cosas En la vida Hay que evolucionarlas Y A mí me gusta Mucho Como ha evolucionado Guardiola Entonces Y me gustaría Preguntarle a Guardiola ¿Qué opinas? ¿Y cómo Y cómo evolucionarías Este ADN Con los jugadores Que tiene ahora Actualmente el Barcelona? Y Y ya lo veo Como lo hace en el City Y es una persona Hablas mucho de Guardiola ¿Tenéis algún tipo de relación? ¿O Podríais llegar a tenerlas? Mira Yo Bueno Estás hablando De para mí Y te hablo Dentro del Barça Para mí Guardiola Guardiola Es un ídolo ¿No? Mira Me gusta que me hagas esta pregunta Guardiola es una persona De principios Es una persona Muy coherente Con lo que hace Y Y él sabe Perfectamente Que Quien le dio la oportunidad Para acceder al mundo profesional Como entrenador Fue Joan Laporta Por lo tanto Guardiola Nunca haría nada En contra de Laporta Eso es lo que yo pienso Porque no me lo ha dicho No ha hablado nunca con él Y me gustaría Y la gente dice Ostras Guardiola Tendría que volver al club Bueno Yo creo que no lo hará Porque no lo necesita Porque Porque sabe todo lo que conlleva Pero Hay dos maneras De De ayudar al club Una es Yendo al día a día al club Y la otra es Pidiéndole la opinión En ciertos momentos importantes Que opina Guardiola Y Guardiola quiere mucho al Barça Como lo hacía Laporta Don Cruyff Exacto Y yo si soy presidente del Barça Le voy a preguntar a Laporta Perdón A Guardiola Que opina En situaciones críticas Y luego Pues yo decidiré En base a la información que tengo Que es lo mejor para el club Con mi equipo Pero Pero Hombre Guardiola Tiene demasiada experiencia Demasiadas capacidades Es demasiado bueno Como para no escucharlo Es un lujo que no nos podemos permitir Y él No tiene que estar vinculado al club Pero Pues bien Como hemos escuchado Pues Jordi Ha dicho cosas Obviamente Alarmistas Para intentar ganar Esto parece a la política Ya sabemos Como va Pero también ha comentado Algunos asuntos Interesantes De acuerdo con el fichaje De Nico Williams Ha hablado de Guardiola De que Ha evolucionado el estilo Como yo llevo reclamando Muchísimo tiempo En este humilde canal Que el Barça No puede jugar Al estilo del 2009 Lo tiene que evolucionar Como lo ha evolucionado Pep Con el Manchester City Y también Pues hay que escuchar A Guardiola Yo creo que Guardiola Sería un brutal asesor Para Laporta Y para el Barça En nuestro Prezi Debería pedir consejos A un genio Como Guardiola Y como sabemos Todo lo que toca Lo convierte en oro Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Fichajazo Inminente De un brutal Crack por el Barça Es el auténtico Tapado De Deco Y de Hansi Flick Y es uno de los mejores Jugadores del mundo En su posición De hecho Ha sido Uno de los mejores En esa posición Donde juega En la pasada Eurocopa Y me estoy refiriendo A nada más Y nada menos Que al brutal Pivote francés Golocanté Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el Barcelona Está avanzando En el fichaje De Angolo Canté Y puede ser La verdadera Ganga Del Barcelona En este mercado Veraniego Como sabemos Al Itihad Club Saudi Donde juega Angolo Canté Acaba de confirmar El bombazo De fichajes Veraniego Cerrando el fichaje Del crack mundial Belga Kevin Debrin Y naturalmente Le hace falta vender Para cuadrar El tema Del fair play Financiero Para viene Lo más interesante La misma fuente Afirma Que el club Saudi Está dispuesto A regalar Prácticamente Angolo Canté Al Barcelona Por un precio Que rondaría Los 7 millones De euros Os digo una cosa Si el Barça Y Deco Logran cerrar El fichaje De Angolo Canté Por ese precio Que ronda Los 7 10 millones De euros Va a ser El verdadero Bombazo De Barcelona En lo que A fichaje Se refiere Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo ¡Vamos!